Atizapán, MEX. Alrededor de 80% de los conductores acepta las infracciones de tránsito y solamente 20% se inconforma, aseguró Humberto Torres Malpica, policía de tránsito en Atizapán, que se hizo viral en las redes luego de que un automovilista se lo llevó colgado del cofre de su carro, más de dos kilómetros para tratar de evitar la infracción. Desconozco por qué el señor estaba atentando contra mi vida, porque la mayoría de conductores que se les hace la indicación que detengan la marcha, entregan documentos para aplicarle la infracción correspondiente, aseguró el elemento. Reconoció que la ciudadanía tiene una mala imagen de la policía y muchas de las agresiones a los servidores públicos quedan impunes, ya que las autoridades no dan seguimiento a las carpetas de investigación. El pasado 7 de diciembre, dos policías de Atizapán marcaron el alto al conductor de un automóvil Nissan Blanco, quien hablaba por teléfono, en la carretera Atizapán-Nicolás Romero, a la altura de la colonia El Olivo. El vehículo al parecer también carecía de engomado de verificación. Añadió que el conductor intentó huir, por lo que se puso frente al auto, pero prácticamente fue arrollado y quedó en el toldo del que se sujetó con fuerza pues el conductor siguió su marcha hacia Nicolás Romero. Compañeros le dieron alcance al conductor y lograron rescatar a su compañero. La fiscalía informó que detuvo al conductor.